Ya no le estoy diciendo tanto Bueno, tercera partida Sergio Israel y Iván Y el chico delante es que no lo imaginamos Hemos ganado las dos primeras, menos mal Acostumadamente porque me hacía falta Como el comer, vamos Me han pegado un pelotazo en la nariz Me han levantado la nariz, echando sangre Pero bueno Esto se ha quedado más que las niñas ya No, no es problema Es que voy a Voy a viajar por partido ya Y a Movilla Y bien ganado No, hemos jugado bien Pero no tengo toque Bueno, vale, pero ha jugado bien Estoy desentrenado Y es lo que tú dices No, pero tú has jugado suelto, has jugado bien No, yo he jugado bien Soy como Iván ahora, que está sin torno Bien, irra, bien Bien, irra, bien Porque si tengo toque Controlo más, ¿sabes? No solo bajarla, sino apretarla Que me dé pared Exactamente Para ponerla más difícil No, no solo Vamos Iván, eh Venga Vamos a por ello Bien, irra Se matan, eh Mira que para la raqueta Cuidado Ahí, largo, ahí bien Bien, irra, bien Bien, irra, bien Bueno, veo cinco puntitos que voy Creo que el otro fitness también quiere ir Desde el viernes quiere ir El fitness para el que viene jugamos en... En Colmenado, ¿no? En Colmenado, oreja, ya No, no sé, a ver si puedo jugar A ver te digo, no hay gente No hay gente, calles Joder, ¿no? Pues jugar a primera vez te vas, coño, ya está No, si jugaba, jugaría Me quedaría ahí, si es que Voy a estar ahí, conquillo A ver cómo A ver, a ver A ver, yo Lo puse a cargar Es que no hay No, yo creo que nos llevemos aquí Angelito no lo sé, ¿entiendes? Por eso te digo, si... Vamos a ver, por eso te digo, Vamos, lo justo, lo justo Pero Sergio quiere jugar conmigo, conmigo ¿Eh? No, no, no Ni de coña Ni de coña Ni de coña Es lo que le dijimos, jugar juntos y para qué Puedo jugar yo contigo Puedo jugar yo contigo Puedo jugar contigo ahí Puedo jugar Puedo jugar Puedo jugar Puedo jugar Puedo jugar Es que es así Es que es así Es que es así Me has calado a la primera, bache. Me has calado a la primera, bache. Como si te va a cabezas. Están los compañeros ya, bache. Me dedico a mi hijo. Es que era lo que tiene, bache. Que Jesús es un hijo también. Bien, bien, bien. Bien, bien, papá, bien. Bien, papacito. No, no, que no se cae, que está bien, tranquilo. Lo único malo que está haciendo tripa, pero... Para que me apoye un poco el brazo para no cansarme, coño. Está bien, tranquilo. Más, estoy herido. ¿No te has dado cuenta que estoy herido todavía? Sí, pero yo lo que veo es movido sin ganas de grabar. Ya grabar, grabar, grabar. Sí, porque luego sube un minuto y medio para ponerlo, y sale luego el vídeo de la jornada entera. Ahora que se está haciendo mayor, ya graba menos. Graba un minuto, un minuto. Es verdad, eh. Vaya, vaya años que tuve, eh. Sí, sí, antes sí. Hacían más comentarios. ¿Hacías lo de las entrevistas, eh? A este. Hablabas hasta de Celso y... A Sergio ahí, la entrevista esa que estaba ahí en Getafe ahí, con la pata ahí. Coño, joder. A Sergio no hiciste la entrevista en Getafe, eh. No quería, no quería. Estaba nerviosito. Estaba nerviosito. Estaba nerviosito. Estaba nerviosito. Aquí tengo también, aquí, aquí. Aquí tengo otro corte. Joder. Bueno, te ha salido caro de ganar los morillos, eh. Venga, Sergio, no hay tantos pelotos, Pedrolo. Que buena va. Bien, Irra. Que buena va. Que buena va. Bien colocada, Irra, bien. Ese es tu delantero, Sergio, eh. Para toda la vida, ya. El Sergio de Jamone está jugando bien también, ¿no? Si. No, y Cristian, y Cristian es buen jugador. ¿Eh? No, no. Y Cristian ha jugado muy bien. Que Cristian ha jugado muy bien. Es que Cristian y Jaime son dos jugadores muy buenos, coño. Están dos entrenados. No, pero el Sergio de Jamone está jugando bien. Si, si, si. Porque el primer día que jugó... No sabía ni para dónde le daban. Ya, ya. Uy, que pene. Bajan un poco más los cañones. Y luego... Los peles así, así, sin conocimiento, jodido. Es que, es que no se da cuenta que se machaca el solo. Claro. Te da cuenta, pero... Tío, pero es que no hace ningún otro caso. Él te dice a ti... No, no, tío, claro, es que no hace ni... No, no, pero vamos. No, 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 no. Él luego te dice de todo. No, 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 no. No saquen, yo que saquen. Se los pagan. Yo estaba sacando de puta madre. Pau, está de puta madre. La pena es que no está el Jaime, si estuviese el Jaime también, vamos. Es una pena que el otro día no valíamos ni una partida. Pero eso... Pero que fue... No, pero por juntarnos a nosotros. ¿Eh? Por eso es la que tiene ¿Cuánto? Es que Valentín se le valentí Me dijo el signo de la batería Me dijo el signo de la batería ¡Salirra! La batería no era buena Pero... ... 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 ¡Ah! ¡Hablaros! ¡Hablaros! ¿Cómo van? ... 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 Gracias.